¿A qué le falta por ahí? ¿A qué le falta su póster? ¿A qué le falta su regalo? Tenemos un regalo más Llegó el último póster, el colágeno Kevin, igualito al póster Oye Para el final, ya para el final se los vamos a dejar aquí en Yanama Chico Es un póster vivo que hemos traído Vamos con estas canciones en quechua también Vamos a complacer esta noche, ya casi noche, casi tarde Para ti, amigos, paisanos de Aruguay también ¿Dónde están los aruguayinos? Aruguayinos, donde sea, como sea y con quien sea Gracias De Aruguay, donde sea, salimos adelante siempre Y más guay Amén Amén Buenas noches 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 Te va, te va, te babusa, te va a gustar, te va a encantar Escúchalo Pasas ya bueno, pasarán si llame, pasa mayuta, pasa con si llame Que ya pita, que bueno, díxame, solterito a ti, pasarino a ti Arruaíno a ti, vaya huido a ti Me he hecho tan soltera, que gana Yo no soy casada, ni menos pelada, yo soy solterita, para cualquiera Soy soltero, yo para viajero Por eso, Chalito, yo pienso robarte, siempre sepa nadie, ni tu padre o madre Siempre sepa nadie, ni tu padre o madre Ay, papá, papá, llébrefecito, te da chamú, te pongo a romer Ay, guachacito, te da chamú y me charame Que baila, que baila, que baila el apitzucu, el bisco villanero Que no sé El biscachero y el apitzucu Que baila el novio, Eder Que baila, que baila Vamos a ver, ese vasito Dale con la conchicha, dale con la puta, dale con el taco Dale con la puta, dale con el taco El taco, el taco, el taco Si pienso, chipi lechus, lo digo Ay, mamá, 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 mamá Yo pido el chuchillo, no lo pudo, ahí va a lograr el pulizón Sacude, 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 sacude Eso, 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 me duele, me duele, mujeres o maravillero Sacude, 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 sacude Sacude, 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 sacude Sacude, 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 sacude Se cansaron Cervecita por aquí, cervecita por aquí, tomadores con las chelas arriba Cervecita por aquí, cervecita por aquí, tomadores con las chelas arriba ¿Qué borracho que yo? ¿Qué, qué borracho que yo? ¿Qué, qué borracho que yo? ¿Qué, qué, qué? Yo quiero ver dónde están los varones fieles ¡Levanten las manos! ¡Ay, fieles! Aquí estamos, aquí estamos He dicho fieles, ¿ah? Acá no me engañan Todos, todos son unos mentirosos Yo los conozco ¿Y dónde están las mujeres fieles? ¡A ver! Chicas, entonces quiero que me acompañen a cantarle esta canción a todos los varones A todos esos varones que dicen ser fiel ¿Ah? Que dicen ser fiel Dicen No son Para ti, mi amor Para mí Para ti, sí, para ti Con todo mi cariño Por primera vez Para que veas desde los andes más profundos Ahora sí te lo voy a dedicar esta canción a todos los varones Tiki Tiki ¿Cómo estás? Tengo tiki toki ¿Cómo estás? Tengo tiki toki Para ti esta canción ¿Hoy gozando? Horazada, horazada, horazada Eso eres tú ¿Quién gozando? El venado El venado Horazada, horazada El venado El venado Horazada, horazada ¡Eso eres tú! ¡Yo soy abogado! Ese gatito que mira, conmigo quiere bailar Ese gatito que mira, conmigo quiere gozar Ven a mis brazos chulitos, vamos a desabatear Yo soy tu madre chiquito, conmigo vamos a perder ¿Qué, qué? Ese gatito que mira, conmigo quiere bailar Ese gatito que mira, conmigo quiere gozar Ven a mis brazos chulitos, vamos a desabatear Yo soy tu madre chiquito, conmigo vas a perder ¿Qué vas a saber? Ven a mis brazos chulitos, vamos a desabatear Colágeno, pero ven a mis brazos chulitos ¿Dónde están los varones? Ahí están los guagrasapas ¿Para qué levanta la mano? Sobre todo los chaccheros, con sus cachitos Oye, eso que ellos por la presentación se van semanas y semanas No llegan a la casa Así es Y sabes, cuando tú sales, ¿quién entra? González ¿Bien? González Cuando tú sales, entra Si encuentras gaseosas, gracias a González Entra con su pollo Flosita ¿Te gustó? Pa' tu TikTok ya está grabada Me lo etiqueta, por favor Aunque no soy venado Flosita Si me has dedicado esta canción Yo también te voy a dedicar una canción Ay, qué lindo Una canción de amor, por favor De Enrique Iglesias Está grabando uno de Nicky Jam Por favor Algo romántico, por favor Algo romántico Porque yo soy Romeo Santos Escúchame, Flosita Y esta canción es para ti Dale Tabla así Oye ¡Tabla así! ¡Tabla así! Charquí sí ¿Qué? ¡Tabla así! ¡Tabla así! Charquí sí Charky sí, eso eres tú Tabla así, guitarra así Charky sí, guitarra así Mano, mano, mano Tabla así, guitarra así Charky sí, guitarra así Eso eres tú Ahí tengo más ¿Cómo me pueden decir? Por tu culpa ya en la red me dicen tablacha Ya, ya no es así Todo mochada, los chicos también Es que de tanto viaje ya, bueno Uno se gasta también No somos de fierro ni herramienta Yo soy humana Yo sí tengo todavía Crece y se seca Pero yo creo que me confundes con el bailarín Lo único tabla y recto que veo es alcoholaje Pero Florcita, tú eres tabla Esto no es tabla, esto es triplay Eso ya es una vergüenza ya Ni para vender Bueno, vamos a continuar con estas lindas canciones para usted Flor Javier Y la super sensación del Perú Para ustedes Amor por internet Se lo dedicamos A todos los corazones enamorados Amor por internet Igual, ¿qué podemos hacer? Gracias al internet Gracias al internet eres Benao Gracias al internet te conocí Eres Guadrazapa Todo es gracias al internet ahora Gracias al TikTok Donde tú dabas me gusta a mis videos Desde ahí comenzó todo Vamos con esta canción Amor por internet Amor Que marchaste Dejándome un mensaje Me apropiaste Y cambiaste el número de teléfono Porque empiezas una nueva vida Si, 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 si Si, si, si Es la flor más hermosa del pastoral Flor Javier Y un parable Direto A tu corazón Escucha corazón Una cabada Para enamorar Tu mensajito Para avisar Y este corazoncito Será tuyo Si, mi amor Si, mi amor Si, mi amor No te gusta Amor Por internet Te conocí Me enamoré Por internet Y me embarcaste En una noche Mientras chateaba Y comenzaré Me puse a llorar Donde me dicen Ya no te quiero Que solo fue un cuerpo Ay, qué dolor Ya no llamando Ya no mensaje Ya no nos interrumpí Ay, es para siempre Bien Te dicen tu amor Así es Y tú me pagaste Con dolor Ay, sigo el momento De haberte conocido De haberme enamorado Te agradecido Porque no sabes Y te deseo Por favor De haberte conocido Una buena aceita Para el amor Lleva la aceita Y este es mi pobre Me enamoré Te conocí, me enamoré, hoy me andé y me encontraste a un amor En una noche, mientras chateaba, traí tu lusaje y me puse a llorar ¿Qué cosa dices? Donde me dices, ya no te quiero, que solo con fuego, ay que dolor Ya no llamamos, ya no pensaste, ya no me sienten bien, adiós para siempre Adiós Adiós amor Adiós En una cabina, en una noche, mientras chateaba, leí y descubrí, que tuve en la casa Adiós ¡Dale ese perro! ¡Como se hablaba, Flor! ¡Hechame, una bandacita! ¡Ele enamora, y yo la bandacita! ¡Y yo la bandacita! ¡Ciente, mi amor, y su amor! ¡Ahí me salió, mi amor, y su amor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mi amor! ¡Para vivir! ¡Para vivir! ¡Para vivir! ¡Para vivir! Te conocí, me enamoré, por internet y me pagaste mal En una noche, mientras chateaba, le puse un mensaje y me puse a llorar Donde me dices, ya no te quiero, que solo con fuego, ay que dolor Ya no llamarte, ya no mensaje, ya no me siente muy bien, adiós y por siempre Que lindas palabras, que lindos te daban, que me escribías cuando me enamorabas Mentiras de sillas, por su presionero, por ser mentiroso, te vayas solito Solito de sillas, por ser mentiroso, el presionero No descargues luego, la señora Marledy, los obsequiantes ¡Vuélalo, vuélalo! ¡Así! Y es el quince de cabrero, de 2015 Se estará cazando a Jesús Vega y la señora Marledy Y quedamos invitados ¡Vuélalo, vuélalo! ¡Amor! ¡Gózalo, gózalo! Marledy, Fabián y Jesús Vega, de los obsequiantes Y el quince de cabrero se estarán cazando también ¡Así! Vamos a ver Y Johanna Vamos a ver Salud Eber Bailando con flor Familia Ventes Familia Flores Familia Ventes Salud a la familia Flores, ¿cómo estás? Y vamos a bailar, vamos a gozar Y vamos a bailar, vamos a gozar Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a vacilar ¿Quién piensa a canzar? Los amigos, pues, ya claro Vamos a gozar, vamos a la familia Johanna y Eber Los recorreros, recorreros, recorreros Se cansaron Se cansaron, se cansaron Ya nos vamos Y nos vamos Nos quedamos Nos quedamos Un poquito más Por ahí me decían que los novios querían bailar este pasito El pasito del capo Invitamos a Giovanna y a Eber Para poder despedirnos Para poder despedirnos justamente con ellos Que vengan Giovanna y Eber Por favor, corriendo Vengan Nos gustaría quedarnos Pero de aquí nos vamos por Caruaz Mañana estamos en Puno Y así recorriendo el Perú Contentos, felices de poder retornar siempre Cerca a mi pueblo, a mi tierra Bueno, esto ya es mi tierra Pero igual Estamos como en casa Aquí en Yanama Chico Todo Guayau Los arhuainos Sobre todo que hoy día nos acompañan Mis paisanos de arhuai Vamos con este pasito Porque llegó El pasito que le gusta al novio Ajá El pasito, el gafo Para ti Que baile Eber Eber Y Giovanna Giovanna Que venga, Giovanna Giovanna ya está borrachita Para el luna de miel Sí, lo mandó a dormir Bueno, qué importa El pasito de Eber El casi colágeno ¡Dice! Así 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 Vamos a cantar ya, novio Tonto, todo me gusta de ti Tonto, todo me gusta de ti Tonto, todo me gusta de ti Tonto, todo me gusta de vos 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 El pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito Y le decimos una más Todo me gusta de ti Todo me gusta de vos Todo me gusta de vos Llega de tu cintura, me gusta tu cadera Me gusta tocar, me gusta tu sonrisa Todo me gusta de ti Todo me gusta de vos Todo me gusta de vos El novio y los carceros A mí nada me gusta porque ya está casado Con los casados no quiero saber nada ¿Dónde están las mujeres? ¿Le gustó? ¿Dónde están las chicas? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren su colágeno? ¡Arriba, arriba! ¡Que pase el colágeno! ¡Como si fuera la despedida de luna y de nieve! ¡Y eso es para ti! El. Pasito ¡Ya! Y miren como se mueve 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 Que se mueve Que se mueve ¡Estoy másANDO! Y se logra ¡Estoy másANDO! ¡Y se logra! ¡Estoy másANDO! Y se boca, como se boca, como se boca Ay, le gustó a las señoras, bueno, se enoja Le gustó a las mujeres, ahí sí, ¿no? ¿Cómo quieren su colágeno? Bueno, es para ustedes, nada más, chicas Sírvase 20 soles ya, me escribes al kilo de los colágenos Bueno, nos vamos con esta canción para ti Porque tú y yo somos simplemente Simplemente Por acá Va a cantar la niñita hoy día Gracias Aruguay, gracias Yanaba, chico Gracias Gracias de corazón A todos Nos vamos felices, contentos bailando ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo en serio? Sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Y ahora decimos Amante ¡Lo tomo! ¡Sí, te amo! ¡Vamos, chicas, vamos, chicas, fuerte! ¡Eso es tú! ¿Qué goza? ¡Para ti! ¡Dice yo! ¡Fuerte! ¡Amante! ¡Amante! ¡Tú y yo! ¡Eso es tu amante! ¡Se me hagan más! ¡Eso es tu amante! ¡Eso es tu amante! ¡Ay, qué linda! ¡Para nuestra pequeña, también es de Aruguaya! ¡Amante es nada más! ¡Y ahora! ¡Eso es tu amante! ¡Todo! ¡Felma, salvia, sino calma! ¡Felma, salvia, sino calma! ¡Felma, salvia, sino calma! ¡Y ahora todo el mundo suelta! ¡Suéltalo, saldalo! ¡Suéltate, salvia! ¡Sí, sí! ¡Suéltalo, saldalo! ¡Eh, eh! ¡Suéltate, salvia! ¡Eso es así! ¡Felma, salvia, gente! ¡Que te goza! ¡Que te goza! ¡Y yo! ¡Porque quieres, no te goza! ¡Si te goza! ¡Que goza! ¡Y si te goza! ¡Que te goza! ¡Porque quieres, no te goza! ¡Eso es tu amante! ¡Si te goza! ¡Es la fin y vio, si te goza! ¡Apantes! 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 ¡Es la fin y vio, si te goza! ¡Apantes! ¡Es la fin y vio, si te goza! ¡Eso es! ¡Apantes! ¡Apantes! ¡Es la fin y vio, si te goza! ¡Apantes! ¡Inas! ¡Es la fin y vio, si te goza! ¡Sus!! Bailando nos vamos pondrendo felices Gracias familia Flores Y Giovanna y Eber Que vive el amor Gracias Jesús Vega Amarle Nuestros enseñantes La familia Cito también